En la cancha número 1 de PASCO se está disfrutando la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en la tercera categoría. Cristian Gatto que está con el saque se enfrenta a Gustavo Gómez. Doble falta de Cristian, 0.30. Busco contragolpear desde la devolución Gómito. Se le termina quedando a la derecha en la red. Este auto corrige Gustavo. En el duelo de derecha contra revés se termina imponiendo Cristian con el drive. 30 vuelos. Nuevamente el que termina fallando es el Gómito. Nuevamente con el revés. Esta vez engancha la ejecución. De 0.30 al 40. 30 impecables de recuperación de Gatto. Bueno, lo quemamos. Doble falta de Cristian. La segunda en el game. La segunda en el game. No, se equivoca. Lo que intentó hacer Gómito muy tarde para cambiar el ritmo. Ya tenía la bola muy encima. Nueva ventaja para Gatto. Pero va muy ancha esta vez. La derecha Cristian. Partido muy parejo en el comienzo. El último en el game de la temporada. Desde Pasco. Informa se quedó el sub para circuito tenis.